Un ratito nada más en la mañana, así que ahora es un gusto estar acá con un gran amigo que es Luis Cáceres, Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, pero además integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita, nos viene acompañado, además es uno de los principales dirigentes que empezó en su momento a generar lo que hoy es la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y está al frente de un sindicato que se va expandiendo provincia por provincia, y hoy nos está visitando con distintos objetivos, uno de ellos tiene que ver con tomar contacto con trabajadores que tienen que ver con su actividad, con ladrilleros, con bloqueros de nuestra ciudad, que no tienen cobertura sindical, que no tienen cobertura agrosocial, y va a estar dando una charla abierta, lo anuncio yo, lo anticipo, a las 7 de la tarde en el local de AMP, donde vamos a conversar con él sobre la situación nacional, de la economía, la situación de los trabajadores, entonces agradecemos la posibilidad de que a través de estos micrófonos del canal y de la radio, nos pueda adelantar algunos conceptos, para nosotros es un dirigente nacional muy importante, muy cercano también a Emilio Pérsico, de nuestro movimiento, y que está representándonos muy bien, nada más y nada menos que en la CGT, que es una organización político-sindical trascendente y cuya importancia seguramente se va a ver incrementada exponencialmente en los tiempos por venir por razones obvias, que tienen que ver con la economía, así que bueno, gracias a ustedes Carlitos por esta posibilidad. Le damos la bienvenida a Luis, buen día, un gusto que esté con nosotros. Bueno, buenos días, Carlos, gracias por la invitación, y bueno, muchas gracias a Cacho, un compañero que, bueno, que veníamos charlando, esto es la posibilidad de visitar la provincia, ya he venido hace un par de años, la segunda vez que vengo a la provincia, y así que es una alegría estar acá y empezar a conocer la realidad de las familias ladrilleras. Cuéntenos, porque dicen las familias, yo le cuento a la gente que en un momento antes de estar en el estudio le dije, ¿cómo es ladrillero o ladricera? Porque la gente dice, sí, son los ladriceros o son ladrilleros, son ladrilleros. Cuéntenos, ¿cómo es el tema, la gente que trabaja en esto? Bueno, esta es una actividad milenaria, porque figura en la Biblia, millonaria, porque la mayoría de nuestras casas, los barrios y las ciudades están construidos con el ladrillo artesanal de adobe, y con familia y trabajadores postergados. Esta actividad está presente, salvo Tierra del Fuego y Santa Cruz, en las demás provincias, y se compone de dos sectores. La fábrica larisera, la fábrica con patrón, que es lo que representó históricamente este sindicato, y que están en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe principalmente. Y los emprendimientos familiares, que es la mayoría del interior. O sea, son familias que desarrollan esta actividad y que es una actividad que se va transmitiendo de generación en generación. O sea, que el abuelo fue ladrillero, el padre, los hijos, y una actividad que depende ya del consumo interno, depende del consumo interno, depende de la inversión, por supuesto, privada, y centralmente de la política de Estado. Claro. Así que, bueno, eso hacía grandes rasgos, esa es nuestra actividad. Claro. Y, bueno, la presencia nuestra, porque vengo con la compañía responsable del interior, ANALEMO, tiene que ver con el objetivo de construir el sindicato a nivel nacional. Este es un sindicato que nació ya creado por los anarquistas, se constituyó como sindicato nacional durante el peronismo. Los ladrilleros estuvieron presentes el 17 de octubre, pidiendo la libertad del entonces coronel Perón. Se constituyó como sindicato nacional, con personalidad gremial, con obra social. Pero después, por esas cosas que tienen las organizaciones populares, desapareció y estamos en un proceso de reconstrucción, de recomposición del sindicato. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo está el obrero, el ladriller, el trabajador? ¿Qué nos puede decir? Estamos muy mal, estamos muy mal, atravesando una situación crítica, porque, bueno, este gobierno pone como uno de los ejemplos, el gobierno nacional pone como uno de los ejemplos la construcción, que hay una, y los medios cuando analizan la situación económica lo menciona como uno de los puntos fuertes. Pero la construcción abarca muchas actividades. Lo que sí ha habido una reactivación con lo que tiene que ver con la obra vial. Ahí se nota. Pero este es un gobierno que no construye vivienda, un gobierno que no construye hospitales, que no construye escuelas. Y los trabajadores, que hoy no es su prioridad construir la vivienda, sino como llegan a fin de mes, como hacen para pagar las tarifas. Lo normal, digamos, de un trabajador. Entonces pasa a segundo plano la construcción de vivienda. Así que nosotros estamos atravesando, producto de la política económica del gobierno nacional, sufriendo los impactos, y estamos atravesando una situación crítica. Acá, el profe sabe, y todo el mundo sabe, acá de un año a otro, de 2.000, de 3.000 casas que se entregaban. Hubo un anuncio de que se va a hacer 200 casas, por ejemplo, no sé cuántas. Pero mire cómo influye todo esto. El gobierno, durante su... ¿Ustedes hacen lo que ustedes hacen? Durante la campaña electoral, Macri planteó que iba a construir un millón de vivienda por año. Y la única política que hubo, de parte del gobierno, fue anunciar que se iba a firmar un acuerdo con una empresa china para traer casas premoldeadas de China. O sea que acá lo único que íbamos a hacer nosotros, los trabajadores argentinos, era armarlas. Una base, nada más. Eso es lo único. Pero bueno, nosotros hicimos movilizaciones junto con otros sectores, desde la CGT, en contra, digamos, de ese acuerdo, y por ahora no se está implementando. Pero bueno, esa es la única política de vivienda, de construcción de vivienda de este gobierno nacional. ¿Qué le dice el trabajador? Yo, trabajador, usted asume, está en una mesa, tiene que recetar un montón de cosas. ¿Qué le dice el trabajador cuando llega a usted? Bueno, yo recién decía que este sindicato, digamos, no tiene mucha historia, muchos años, pero siempre representó a los trabajadores que tienen patrón, lo que representa a todo sindicato. Cuando nosotros empezamos a recorrer el país, nos encontramos con otro sector de la actividad, que son los emprendimientos familiares. Por supuesto que cuando llegamos a un, acá le dicen tabique a ustedes, cuando llegamos al tabique, a los hornos en la Argentina profunda, nos miran como sapo de otro pozo. O sea, ¿qué hace un sindicato acá? ¿Para qué vienen? ¿Qué me van a sacar? Es la primera imagen, digamos, la primera respuesta que recibimos. Y nosotros, por supuesto, que lo que vemos, que la situación de la actividad, la situación de los emprendimientos familiares, es realmente muy crítica. ¿Por qué es crítica? Porque al no haber organización, su situación, digamos, es realmente muy difícil. Es decir, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, como lo denomina el Papa Francisco, ponen el esfuerzo, el sacrificio, pero las ganancias se quedan los intermediarios, los que tienen la plata, que son los que fijan el precio de los ladrillos, porque van ahí al tabique y le dicen, bueno, ¿a cuánto me vendía? 2.000, 3.000, 4.000, y terminan ellos fijando el precio. El que compra, fija el precio. Y las familias ladrilleras están obligadas a vender, porque si no venden, no comen y no pueden seguir produciendo. Y yo el que trabajo en el tabique, por ejemplo, que no soy, digamos, el productor de la familia, que a lo mejor me ganan. ¿Qué hago si no tengo un gremio, un sindicato, alguien que me represente? ¿Y a dónde va a parar todo lo que yo? ¿Me puedo jubilar? Nadie se jubila como ladrillero. ¿Por qué? Porque al no tener aporte, porque es un trabajo que no está registrado. Pero yo te quería comentar, ¿quién se queda con la ganancia, con el esfuerzo, con el sacrificio de esa familia que deja la vida? Porque uno en el horno de ladrillo deja la vida, porque es un trabajo muy duro. Eso va en un intermediario. El intermediario después, por supuesto, lo vende. Lo puede vender directamente, o ese ladrillo termina en el corredor. Y yo siempre doy ejemplo de que lo pueden vender, o sea, el precio del ladrillo cambia de acuerdo a las provincias, no hay un precio único. Pero para dar un ejemplo, mil ladrillos, mil pesos. En la puerta del horno. Está obligado a venderlo, no le queda otra que venderlo. Pero después eso, cuando lo vende el intermediario, que lo puede vender directamente, o lo puede vender en un corralón. Ahí ya cambió el precio. Ahí ya vale dos mil, dos mil quinientos. Y ese ladrillo termina en una casa. Entonces, en la cadena, el único que pierde es el que lo hace, el que trabaja. Que son las familias ladrilleras, que es el trabajador ladrillero. Que es el que no tiene en este momento el reconocimiento, digamos, a dónde ir a... Y además, esta situación, hoy nosotros estamos viviendo una situación crítica, porque hay una política del gobierno nacional, que realmente no pone como prioridad la construcción de vivienda. Ahora, durante los 12 años de Néstor y Cristina, que la construcción sí fue uno de los motores, que se construyeron vivienda a través del Estado, pero también individualmente, y las empresas privadas construyeron vivienda, pero los beneficios no le llegaron a la familia de los ladrilleros. Tampoco. No le llegaron. Está bien. Ganaron todo. En la cadena ganaron todo. Sí, sí, sí. Menos el que hay... Pero menos el trabajador. ¿Y por qué eso? Porque lo que faltó organización. Eso es lo que demuestra que las trabajadoras y los trabajadores sin organización no reciben los beneficios de su esfuerzo. Luis, ya han hecho un relevamiento en la provincia, acá en La Rioja. Me imagino que en todo el país, pero en La Rioja, ¿cómo está...? ¿Cuántos son? ¿Hay muchos? No se sabe de nada. Hoy es la primera vez que venimos a la provincia. Ah, perfecto. Y el objetivo nuestro, ¿qué es lo que nosotros decidimos? Nosotros modificamos el estatuto. Yo asumí la conducción del sindicato a mediados de 2015. Y nosotros, a partir de que la realidad de la actividad se componía de dos sectores, trabajadores con patrón, lo que siempre representó el sindicato, y los emprendimientos familiares, modificamos el estatuto. Y hoy representamos a todas las trabajadoras y trabajadores de la actividad del hiciera, que se componen de los emprendimientos familiares, pero además también ampliamos la representación del sindicato porque hoy representamos a los trabajadores que hacen bloques. O sea, todo tipo de... Salvo el ladrillo cerámico, salvo el ladrillo cerámico, que, bueno, tiene su sindicato, todo lo... Si hoy aparece un ladrillo ecológico, está contemplado dentro de nuestro estatuto. Y planteamos la organización de los emprendimientos familiares a través de cooperativas y que puedan ceder al monotributo que les permite tener a la sociedad y aporte jubilatorio. Y la idea es cuál es el objetivo nuestro como sindicato. Construir el sindicato en todos los lugares de la Argentina donde hay actividad ladrillera. En este tiempo ya tenemos presencia en 17 provincias. Bueno, con La Rioja a partir de ahora van a ser 18. O sea que nuestra decisión... ¿Cómo les ha ido en otras provincias? La verdad que estamos muy contentos porque ya en poco tiempo hemos inaugurado... Tenemos presencia en 17 provincias. Inauguramos 31 delegaciones del sindicato de oficina. Y la verdad que al principio recibí, digamos, desconfianza. No nos creen. Pero después con el tiempo vamos los compañeros... Porque además nosotros decimos no venimos para meter milagros. Lo que venimos a decirle es que hay una herramienta. Las trabajadoras y los trabajadores, la única posibilidad que tienen que pelear por sus derechos, es que se une y se organiza. Hubo un relevamiento en el año 2010 que hizo la Secretaría de Minería porque es una actividad minera que dio que había más de 160.000 familias en la Argentina que hacen... que digamos que están dentro de la actividad. Que trabajan dentro de la actividad. Pero en ese momento había un crecimiento. Esto depende, digamos, de las políticas de Estado. Cuando hay producción, cuando hay política de Estado que invierte, lógicamente crece la cantidad de trabajadores. Pero en ese momento había 160.000. Luis, ¿dónde lo puede ver la gente? ¿Lo está escuchando? A lo mejor alguien por ahí. Dice, mira, qué gusto vino alguien. Ahora va... Luis va a estar visitando... Desde las 11 va a estar en el local de UMS 375 que es el local nuestro del Movimiento Evita. Todavía obviamente no hay sede del sindicato. La habrá aproximadamente. A la siesta va a visitar... No nos ayuda mucho el día pero va a estar visitando Tabiques acá en la ciudad capital. Avisamos de paso porque la gente sabe que va a ir. Cochangasta Sur. Allá arriba hay los ladrilleros. Sí, señor. Ruta 5 y 6 también hay ladrilleros. Y también algunas bloqueras. Bloqueras hay muchas. En capital no tenemos un relavamiento terminado pero sí incipiente, comenzado. Y hay por lo menos un promedio de 30 por zona en capital. Estamos hablando de más de 100 bloqueras en la ciudad capital. Bueno, así que vamos a estar visitando algo. Y va a quedar ya un teléfono y un local previo. Lo vamos a ir anunciando luego también en estos espacios. Seguro lo vamos a tener en cuenta. Es muy importante. Es muy importante porque además lo que cuenta Luis lo vemos en cada caso familiar. Se perdió muchas veces la cadena familiar del trabajo. Si bien es cierto, los hijos aprenden, vemos muchos que son abuelos y que los nietos ya están aprendiendo el oficio. Así que en el marco, por supuesto, de la protección y de lucha contra el trabajo infantil y todo esto, sí es importante desarrollar, nos parece, la formación, la cultura del trabajo. Y además aprovechar la presencia de Luis también, que es notable, su tarea, su trabajo, miembro de la CGT, participante. Exactamente. Y eso hay que, yo creo, hay que sacar el juzgo a todo esto. Lo vamos a aprovechar. Luis ha venido, así que, y en la tarde, como digo, reitero la invitación porque a las 7 de la tarde en el local de AMP lo vamos a estrujar también, vamos a hablar ya no solo del sindicato que él representa, sino de la situación de los trabajadores en general. Tome ver esa situación de los trabajadores, Luis. Y bueno, creo que el último paro que convocó la CGT demostró cuál es la situación que está viviendo el pueblo trabajador. No solamente el pueblo trabajador, sino también las pymes, el sector de comercio. Realmente estamos viviendo un momento difícil y lo triste es que esto se va a profundizar, lamentablemente, ¿no? Porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significa más ajuste, más desocupación, achicar el gasto. ¿El gasto qué significa? Cuando hablan de achicar el gasto, es reducir gasto en salud, en educación, en un Estado más débil. En la política de Estado que realmente nos hace falta. Sí, que es fundamental, que nosotros necesitamos un Estado presente. Si no, es muy difícil poder resolver los problemas que tenemos. Así que son momentos para el pueblo trabajador muy difíciles. Estamos viendo los despidos que hay y realmente es muy crítico. ¿Y su visión, el movimiento Evita? Bueno, ya que yo soy parte y voy a hablar, digamos, bien, pero todos ustedes dicen Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Y así, allá se resuelven las grandes cosas en la Argentina. Siempre fue así. Pero yo digo que en realidad la construcción, digamos, nacional, la construcción, digamos, de las organizaciones populares, del movimiento obrero, de los movimientos sociales, se genera, digamos, de la periferia del centro. O sea, que viene del interior hacia Buenos Aires, ¿no? Y en ese sentido el movimiento Evita, ya que tiene mucho protagonismo allá en Buenos Aires, pero es una organización nacional que tiene mucha presencia y desarrollo en el interior. Nuestra militancia en el interior realmente es un esfuerzo y un sacrificio muy grande. A veces nosotros ya nos quejamos en Buenos Aires, pero realmente cuando a mí esto de, digamos, esta responsabilidad que tengo de construir el sindicato a nivel nacional y de recorrer y conocer la realidad, me permite esto de estar ahí, además de organizar el sindicato, bueno, estar... Escuchar muchas voces. Escuchar y, bueno, y de ver, ver el esfuerzo, el sacrificio. Bueno, entonces, bueno, acá en La Rioja, la verdad que el compañero Cacholuna, que es un compañero muy importante, no solamente como dirigente de La Rioja, sino también en la construcción del sindicato a nivel nacional, para nosotros es un orgullo, y siempre rescatamos y valoramos el esfuerzo del compañero en particular y del movimiento Evita de La Rioja. Así que, pero esta tarea de venir a recorrer el país, no solamente para venir y hablar, sino también para aprender. Y uno, digamos, nosotros aprendemos recorriendo y conociendo a los compañeros y a las compañeras que realmente hacen un trabajo impresionante. No puedo dejar la posibilidad de... Usted está ahí en la CGT, es importante dentro del movimiento Evita. ¿Cómo ve la situación del peronismo hoy? Nos estamos preparando para ser gobierno. Qué importante, está diciendo, mira qué bueno. Nos estamos preparando para ser gobierno. Mira qué lindo esto. ¿Sí? ¿Usted cree que esto se puede dar? ¿Va a ser así? Estoy convencido. ¿Está convencido? Estoy convencido. El peronismo es un movimiento que nació para transformar a la Argentina. Por lo tanto, cuando están dadas las condiciones, pasamos de una situación de... Como un equipo de fútbol. Aguantamos, aguantamos, ahí el empate, el 1-0. Y de pronto, cuando vemos, metemos el contragolpe. Como Bélgica contra Japón. Hablando, bueno, tienen altura. Hablando de eso, ¿hay un hombre que seduce? Va a surgir. Ah, va a surgir. Va a surgir. Hay varios. ¿Sí? Hay varios, va a surgir. ¿Le puede tirar alguno? No, hay varios. Hay varios, hay varios. No, porque el problema no es el hombre. El problema es para qué, cuál va a ser el proyecto. Hoy tenemos que ver cómo le ponemos un límite a esta política de entrega. Para hacer un proyecto, digamos. Y tenemos que empezar a discutir qué Argentina queremos. Bueno, ahí está, Víctor. Bueno, ahí está, sí. Qué Argentina queremos, cuál es el rol de los trabajadores en esa Argentina, qué pasa con las economías regionales. Hoy la crisis está golpeando muy fuerte allá en el conurbano. O sea, el hambre está golpeando fuertemente nuestros barrios. Bueno, Luis, pero usted se imagina que ustedes lo están viviendo y nosotros aquí en la provincia, que es nuestro representante, digamos, el gobierno, tiene que ir a golpear la puerta. Es así. Bueno, pero yo le decía que yo esta situación la empecé a ver en el interior antes que allá. Ahora empezó a golpear con más fuerza. Pero allá siempre hay más salidas, más oportunidades. Pero en la medida que fuimos recorriendo la Argentina profunda, nos fuimos dando cuenta de cómo se empezaba a agravar la situación. Y bueno, es una situación, digamos, difícil, compleja. Pero yo por lo menos estoy convencido que el peronismo otra vez va a ser la salida a esta situación crítica. Se llama Luis Alberto Cáceres, secretario general de la Unión Obrera, la dirigida de la República Argentina, integrante de la CGT, y es de la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita. La peronista, el hombre, estuvo dialogando con nosotros. Y te agradezco mucho, Luis, de estar con nosotros y compartir la mañana. No, no, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al compañero Cacholuna. Espero que se haya sentido a gusto. Pero me sentí muy bien como en mi casa. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Y me di el gusto de tenerlo aquí. Ah, bueno. Siento que estaba debiendo esto. Compartiendo. Sí, gracias. Gracias, Carlita. Una visita y poder estar bien visto. Bueno. Está invitado siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Forma parte del Pero, siempre en el canal de televisión, aportando, haciendo su aporte político, también el profesor Cacho Luna. Carlos Luna, Cacho, como el hombre inquieto es el nombre. Sí, señor. Compartiendo.